La gente ya la robaron ¡Aca! ¡La robaron! ¡Vamos! ¡Un, dos! ¡Un, dos, tres! ¡BAM! ¡Murro, estás tranquilo! Porque es mi situación Una de eso la Bru 100 Llamendo a vergie Y ya no fui al beso Pero va aenders Ya no el reacciones ¡Ooooooooooo ¡NoEy ¡oh! Y yo estoy aquí, yo estoy aquí, yo no estoy loco Y mi corazón y verdad siempre brillará Y yo te amaré, te amaré por siempre Y enano que pegue en la cama, que los viajantes se van a pasar Y mi corazón y verdad siempre brillará Y tu palabra no meallah Y no hay cualquiera y claro que yo quiero estar tranquilo En mi situación, una desolación Cuando un laberinto, un laberinto Y ya hay un día de sol Y no vas a mirar 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 Y yo estoy aquí, yo estoy aquí Borracho y lloco Y no vas a mirar Y no vas a mirar Y no vas a mirar Y yo te amaré Te amaré Te amaré por siempre Nena no depende Ya nada Que los этом antes Te van a cantar Oh Jejejejejeje Jejejejeje Gracias.